Como titular, mientras vemos otra vez a Pino, Di Carlo, la habitación a Vila Yonga, elimina a Escopón y le pega a Vila Yonga un golazo, el empate de la luz en el inicio del segundo tiempo, Di Carlo otra vez, Vila Yonga, y el gol, tiro de esquina, Sidiero de cabeza, ganándole a todos, ahí arriba, ahí está, el cabezazo de Sidiero para poner el 2, Martaño Suárez, el pase es para Gabri, llega el debutante, Maldone, gol, en el final del partido.